Sin duda alguna este 14 de febrero no todo es miel sobre hojuelas, y hay personas que están atravesando alguna separación, divorcio, la friends o no simplemente padecen de desamor, por eso, para ustedes tenemos las canciones más pegadoras para que lloren con ganas. Canciones viejitas 1 Franco de Vita, si la ves, 2 Son by For, a puro dolor, 3 Pesado, ojalá que te mueras, 4 Juan Gabriel por qué me haces llorar, 5 Vicente Fernández, acá entre nos, canciones actuales 1 Enrique Bumburi, aunque no sea conmigo, 2 Cristian Nodal, adiós amor, 3 MREC, ya me enteré. 4 Sam Smith, 2 Good at Good Bays, 5 Ash, ¿qué me faltó?